hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la gráfica de la aceleración y de la posición para distintos valores de aceleración en este caso tenemos un cuerpo de 40 kilogramos que está en reposo o sea su velocidad inicial es cero y sobre el que actúa una fuerza de 60 newtons esa fuerza actúa durante cuatro segundos lo que queremos hacer solamente cuatro segundos actúa lo que queremos hacer es determinar las gráficas de aceleración y de posición durante esos seis segundos bueno gente linda esto es mucho cinemática de dinámicos vamos poquito al final del vídeo te dejo la lista de reproducción de cinemática para que puedas ver todos los ejemplos que hay en este canal sobre cinemática sobre posición velocidad final lo que quieras porque digo esto fijate vos que durante los primeros cuatro segundos podemos calcular tranquilamente la aceleración utilizando la segunda ley de newton que dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración la fuerza aplicada es de 60 newtons la masa es de 40 kilos y esto hay que multiplicarlo por la aceleración o sea que 60 newtons hacemos 40 kilos que está multiplicando dividiendo y esto me da la aceleración hagamos cuenta son 60 y hay que 60 recarga lo oposito con el coser 60 dividido 40 6 de 6 cuartos 1,5 1,5 y fijate bien la unidad eh cuando vos reconocés que newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado fijate que si vos vas a dividir un minuto contra kilogramos ya pasas este dividiendo te queda metros sobre segundo cuadrado esa es la unidad en que nos da la aceleración bueno ya sabemos la aceleración eh vamos a plantearnos ahora porque tenemos que graficar la la aceleración ya mismo lo hacemos y después la posición vamos a graficar la la aceleración acá tenemos la aceleración que viene en metros sobre segundo cuadrado en función del tiempo vamos a los más cortitos en función del tiempo bueno cómo es esta gráfica vos fijate que eh eh la aceleración es constante porque lo es la fuerza y lo es la masa así que no queda otra que la aceleración sea constante es el cociente entre la fuerza y la masa bueno por acá te ubicas en 1,5 pero ese 1,5 tiene validez solamente hasta el cuarto segundo luego hasta los seis segundos la aceleración es cero porque porque eliminamos la fuerza que es el motivo por el cual aparece una aceleración bueno vamos a ver ahora eh a la posición a ver cómo sería la posición bueno en primer lugar tenés que reconocer que en los primeros cuatro segundos tenés un movimiento rectilíneo uniformemente variado o sea con aceleración donde la posición en función del tiempo en la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración y el tiempo al cuadrado en nuestro caso la posición inicial es cero toda vez que vos elijas un sistema de referencia y digas acá gente linda x es cero bueno la velocidad inicial es cero porque el partido del reposo entonces la posición nos queda un medio a por t cuadrado o sea que la ecuación horaria de la posición digo horaria porque te queda en función del tiempo y vos es una ecuación que espera que vos le des un valor de tiempo para devolverte un valor de posición es un medio por la aceleración que vale 1,5 habíamos dicho no metros al segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado bueno bueno mira la cuenta que hago un medio por 0,5 a ver cuánto da 0,75 la ecuación de la posición en función del tiempo es 0,75 metros al segundo cuadrado por este cuadrado esto representa la gráfica de una parábola pero fíjate que cuando graficas una función cuadrática es si el coeficiente cuadrático el que multiplica tu incógnito al cuadrado es positivo la gráfica tiene un mínimo y los brazos van hacia arriba entonces o sea es este tipo de gráfica viste de la parábola no entonces si vamos a graficar la posición vamos a tener que distinguir aquí que ocurre hasta el cuarto segundo vamos a ver cuánto es la posición a los cuatro segundos a ver vamos a hallar la posición a los cuatro segundos es 0,75 metros al segundo cuadrado por cuatro segundos al cuadrado bueno esto por supuesto que da en metros no porque segundo cuadrado por segundo cuadrado se cancela 0,75 por 16 que es 4 al cuadrado y esto me da 12 la posición a los cuatro segundos es 12 metros entonces ahí podemos ya construir la gráfica que es así si querés darle mayores valores ves lo que te decía la parábola con los brazos hacia arriba eso siempre ocurre cuando el coeficiente cuadrático es positivo acá tenemos entonces 12 metros bueno vamos a poner acá en el eje bien 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 clarito la posición en metros bueno ¿qué sigue después? bueno lo que sigue después es sencillamente un movimiento rectilíneo uniforme en un movimiento rectilíneo uniforme la posición es posición inicial más velocidad por tiempo claro lo que vamos a hacer es tomar solamente este tramo que va de 4 a 6 segundos para ver cuánto vale la posición lo que tenemos que saber es qué distancia recorrido en estos dos segundos con esta velocidad constante pero claro que ya hallar la velocidad o sea que necesitamos porque vos fijate que lo que tenés que hacer ahora es pensar en este tramo que es la distancia recorrida partiendo de acá de los 12 metros que había alcanzado y fijate que esta gráfica corresponde a una recta es una función lineal o sea que lo que sí necesitamos es calcular la velocidad bueno no es nada del otro mundo porque tenemos la aceleración viste que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo bueno entonces yo partí de una velocidad inicial que es cero o sea este término es cero ¿no? ¿durante cuánto tiempo se mantuvo la aceleración? durante 4 segundos o sea que la velocidad final que después va a ser constante porque al no existir aceleración esa velocidad permanece constante va a ser sencillamente a por t cuando pasa si te esté multiplicando la velocidad inicial es cero esa velocidad va a ser la aceleración 1,5 metros al segundo cuadrado multiplicado el tiempo que vale 4 segundos bueno hagamos cuentas que malo que estoy haciendo cuentas yo ¿no? porque esto cualquiera lo saca mentalmente menos yo 6 ¿no? 6 metros por segundo era de manual 6 metros por segundo es la velocidad bueno o sea que acá nuestra ocasión ahora ya nos va a quedar la distancia recorrida b por t va a ser 6 metros por segundo por el t bueno ¿qué pasa? si le hacemos valer hasta 2 segundos que es lo que hay de aquí a aquí nos va a dar 6 por 2, 12 bueno claro ya teníamos 12 no me va a quedar a escala ¿no? ya teníamos 12 vamos por otros 12 más perdona que no me quede a escala ahí pongo otros 12 más me voy a 24 o sea que y esto lo uno con una recta porque claro lo uno con una recta ¿por qué? porque la gráfica de la distancia recorrida en un movimiento rectilíneo uniforme sin aceleración es una línea recta se recorren 12 metros con un MRUV de aceleración constante 1,5 y luego se recorren otros 12 metros pero con movimiento rectilíneo uniforme velocidad constante y la velocidad de 6 metros por segundo bueno gente linda espero haber sido claro ahí te aparece la lista de reclusión cinemática espero haber sido útil y que nos veamos en nuestro próximo video chauchín